La sede del organismo regional del deporte centroamericano y del Caribe se instala en la ciudad de Santo Domingo esta tarde y sus puertas se abren para desde este local desarrollar los juegos. Es un gran honor poder formar parte de la inauguración de esta nueva sede de Centro Caribe Sports. Estas oficinas van a significar un nuevo futuro para el deporte en Centroamérica y el Caribe. Este nuevo futuro lucirá brillante en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador este junio y en Santo Domingo en 2026. Gracias. 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 Gracias.